A ver si ahí. Ya, pero que no sabían por dónde. Ah, muchas gracias. Yo lo publico todo, siempre que entro publico en Facebook, ¿sí? En cual estoy poniendo. Estaba publicado en eso. Bueno. Bueno, buenos días. Comenzamos hoy con la clase 31 del 19 de septiembre. Vamos, voy a empezar dándoles algunos avisos. Sí, tenemos por un lado que el 21 de septiembre, o sea, este jueves no hay clases, hay azueto, ¿sí? Así que pasen un feliz día del aire del estudiante. El 26, ¿sí? Solamente tienen clases, vienen los que rinden el recuperatorio. Y les decía que quería ver el cronograma porque todavía no, no hay, todos no me, no, no me han confirmado. Y yo en la lista que tengo de las notas tendría Paola Briseño, que estás acá, ¿no, Paola? Está Paola Briseño, ¿no? Me parece que había entrado. Y, a ver. Sí, entró y se ha ido. Bueno, ella, por ejemplo, quiero ver porque estuvo ausente, pero es posible que se presente. Después, bueno, como esto queda grabado, también lo digo. Flores Andrea sacó un 6. Si quiere rendir para levantar la nota y tener la promoción, también lo puede hacer. Después, Guerrero Rocío estuvo ausente. Brenda Melo, ¿estás acá, Brenda? Sí, profe, acá estoy. ¿Vos vas a rendir el recuperatorio, sí? Sí, sí, me voy a visitar. Bien. Después, Morales Lorena estuvo ausente. Ella no me ha dicho nada. Y Muñoz Jessica tenía problemas de horario. Me había pedido el primer horario, así que, bueno, no sé, tal vez también se presente. Y Pérez Luz también tendría que rendir. Siniger también había dicho que se iba a presentar al recuperatorio directamente. Y Telechea no me ha dicho nada. Pero tengo varios y todavía no he podido así. Así que les pido, por favor, voy a agregar una notita a este PowerPoint que, por favor, me confirmen para decir bien el cronograma, ¿sí? Bueno, otro tema que les quería comentar es que el 28, sí, o sea, la semana que viene habrá clases solamente el jueves, ¿sí? Pues, gracias normales. Que ya estamos llegando al fin del cuadernillo. Ya estamos terminando con el programa. Así que después de esa clase, creo que una o dos clases más tendremos para terminar el cuadernillo. No, no muchas más. Y ya después empezamos a prepararnos para el tercer parcial. Ya hoy les voy a dar una pista cómo es el tercer parcial, ¿sí? Ese tercer parcial va a ser el 24 de octubre. Y el recuperatorio, como también va a ser como este, así, oral, el recuperatorio no va a ser como está publicado en el programa, sino va a ser el 31 de octubre, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Así que, bueno, estos serían los avisos para que nos organicemos en este último tramo que compartimos. ¿Alguna pregunta, perdón, de esto? No. No, no, no. ¿No? Bien. Bueno, ustedes tenían una tarea, pero en realidad lo que empezaba con la unidad nueva, la última, era el artículo de investigación, ¿sí? No sé si todas las carreras de educación trabajan con artículos de investigación. Pero sí es posible que una de las opciones que tienen en su desempeño como docente es de ser de trabajar en la facultad o en alguna universidad. Y también ahora en la provincia de Neuquén como parte de esa actualización está la investigación, ¿sí? Y la manera que uno como investigador tiene para compartir y socializar esas investigaciones es a partir de artículos en revistas. Esos artículos en revistas muchas veces se les pide solamente el abstract en inglés u otras veces incluso también de publicarlo en inglés. Acá el año no nos da para escribir, sí, pero sí nos da para que cuando sean investigadores o si en algún momento tienen la oportunidad de investigar que realmente es muy importante en la formación, uno afianza realmente en sus conocimientos, esta participación en los congresos ayuda mucho al crecimiento. Sí, van a tener por ahí que para hacer abordar un tema que están investigando van a tener que acceder a artículos de investigación escritos por otros y entonces lo que sí nosotros trabajamos es poder leer esos artículos. Entonces, por un lado está el tema de la estructura de inglés que venimos viendo, pero por otro lado está algunas, acá me dice Bárbara que sí que hacen sus propias investigaciones, también está un cierto, una cierta estructura del artículo de investigación que vamos a ir compartiendo, ¿sí? Entonces, esos parámetros de cómo son esos artículos o cómo es ese resumen lo plantea la revista a la que ustedes acceden, ¿sí? Y algunos ya tienen como un formato fijo. Entonces, hay cierto vocabulario que tiene que ver con estos formatos de estos artículos. Entonces, esa investigación es un texto breve, no cuanto mucho 20 páginas, pero en realidad más o menos tiene menos de 10 o 10 páginas. Así que todo ese trabajo se presenta de una manera organizada para que uno tenga una idea de cómo se llevó a cabo la investigación. Entonces, está separado en distintas partes. Como si uno empieza a buscar artículos de investigación, no se puede leer todos los artículos para ver si le sirve. Entonces, los artículos al principio comienzan con un resumen o astra, ¿sí? El título puede ser, me puede decir algo, pero tal vez la perspectiva que toma ese artículo no tiene que ver con la que yo necesito, ¿sí? De nutrirme o con la que yo quiero ver. Entonces, en ese resumen, ¿sí? Ustedes van a tener un pantallazo de la metodología usada, del contexto, ¿sí? De los antecedentes, de algunas conclusiones. También algunos artículos, especialmente los que nosotros accedemos a los de educación que, con algunas revistas, tienen highlights que son como un, aparte del abstract, tiene como resaltadores de algunos temas clave un poco más ampliados, ¿sí? Son pocos los que tienen, las revistas que tienen highlights, pero las hay. Y, por otro lado, para saber, también para ustedes buscar por un lado y por el otro, para saber si tiene que ver con las perspectivas, algo muy rápido es ver cuáles son las palabras clave de ese artículo, ¿sí? Entonces, esas palabras clave me van a hacer encontrar los artículos dentro de las perspectivas que yo estoy buscando. Ustedes pueden acceder, seguramente esto ya lo saben, en vez de buscar en un buscador general, pueden acceder a un buscador académico, ¿sí? Por ejemplo, Google tiene Google académico, ¿sí? En inglés es Google Scholar. Entonces, si quieren que el artículo esté en castellano, va a estar limitado el número de artículos que van a aparecer en el tema. Si quieren que sea en inglés o en castellano, les conviene poner en el buscador las palabras clave en inglés, ¿sí? Entonces, bueno, si es un autor, el nombre del autor, pero si están buscando con ciertos temas, ustedes pueden poner, sumar, ponerle el más, palabras claves que tengan que ver con el tema de ustedes de su investigación, ¿sí? Eso se llama keywords, ¿sí? Porque si ustedes buscan key en el diccionario, tiene muchas acepciones, como muchas palabras. Por un lado, quiere decir las teclas del piano, las teclas de una máquina, una computadora. Quiere decir llave, la llave de la puerta, pero cuando está como premodificador, quiere decir clave. Bien, entonces, los artículos de investigación comienzan con un título que transmite de una manera muy concisa la naturaleza del estudio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos y de pasada practicamos que tienen varios casos de ING. Entonces, a ver, ¿cómo sería el primero? Entendiendo la temática de la educación docente. Claro, el significado, meaning, viene de... meaning tienen varias... esto lo pueden anotar en su glosario. Mean tiene varias acepciones. Por un lado, como adjetivo quiere decir mezquino. También puede ser la palabra promedio en otros contextos que pueda aparecer. Pero como verbo quiere decir significar, ¿sí? Entonces, acá, como tiene el artículo, sería el significado. En las definiciones aparece como verbo significa, con una S, ¿sí? Así que también ténganlo en cuenta eso, ¿sí? El verbo mean, M-A-N, que es significar, ¿sí? Entonces, el significado, bien, de la educación docente, ¿sí? Podría ser, como dijiste vos. ¿Y qué más? Las voces de las partes interesadas. Muy bien. María Asunción Flores. Sí, podría ser, bueno, en este caso, como hablamos de educación, sería de los actores. También podría ser, ¿sí? Muy bien. Asunción Flores. Claro, ¿ves? El origen, esta revista es de Brasil. Sin embargo, la revista exige, o sea, para ellos como revistas, desde el punto de vista de la revista, para tener mayor lectores, mayor cantidad de lectores, publican también en inglés. ¿Sí? Entonces, cuando, si vos tenés que mandar un artículo, ¿sí? A la revista, te van a pedir a veces todo el artículo, o a veces el laugh track solo, o el laugh track y los highlights que estén en inglés. Bien. El segundo, a ver, acá también hay vocabulario importante. ¿Quién quiere decirlo? ¿Quién quiere decirlo? A ver, Laura. Sí, profe, ¿verdad? Hacer, sí. Viene del verbo hacer, que es muy importante, es un vocabulario que tienen que tener a... Evaluar, profe. Muy bien. Evaluar. Claro. A ver, Laura. A ver. ¿Qué será, student teachers? Docentes, estudiantes. Claro, son los docentes en formación, ¿sí? Entonces, valorar o evaluar, ¿qué cosa? ¿Qué función tenía el apóstrofo con la S? Posesión. Bien, entonces, evaluar, la agencia. Pero ahí me perdí con Lucy. Pero eso es después, está el I después. Son dos cosas, una evaluar y ¿qué otra cosa? Sí, alguien estaba hablando. La agencia de los docentes en formación. Claro, porque ese es un apóstrofo. Entonces, evaluar, la agencia de los docentes en formación. ¿Y qué otra cosa más? ¿Y el uso? Por ejemplo, si yo digo evaluar, entonces digo I, digo de la misma clase. Y usarlo, o si no, yo digo la evaluación de la agencia de los docentes en formación. Y el uso, y su uso, podría ser. Acá me lo lanzaba como su uso. También, o su uso. Por eso, pero eso depende también, o sea, para que tenga, eso ténganlo en cuenta cuando ustedes escriben. Mantengan, cuando hay un I o un O, el mismo tipo de palabras que usan. Ustedes pueden elegir entre infinitivo o sustantivo. Pero bueno, si ya en la primera eligieron infinitivo, ahora mantienen eso, ¿sí? Bien. Para predecir el compromiso con la enseñanza. Muy bien. Fíjense que hay commitment, to. Commitment también es una palabra importante que pueden ir registrando en su glosario, que aparece a menudo. La preposición es to, pero recuerden que en inglés no se usan las mismas preposiciones que en castellano. Entonces, es compromiso con, en el caso del castellano. En cambio, en inglés es commitment to, ¿sí? Entonces, no fuercen la traducción a usar la preposición que está en inglés. Porque las preposiciones muchas veces están ligadas, se llaman colocaciones, con qué palabra se usa bien en inglés. Nosotros no podemos decir compromiso para, por ejemplo, ¿sí? Sino compromiso con algo. Bien. Y en la tercera también tenemos apóstrofo. Y ahí fíjense dónde, cómo sería el bloque de ese título. ¿Hasta dónde iría? Claro, porque during, si bien tiene ING, no tiene que ver con, no se le agrega, es una palabra que lleva ING, pero es una preposición, ¿sí? Que es durante. Entonces, es una preposición y ahí separa. Entonces, el núcleo del primer bloque, ¿cuál va a ser? Gestión. Bien, gestión o manejo, muy bien. Gestión del aula o de la clase de profesores de información. Claro, muy bien. Durante. Claro. Las prácticas, porque lo que es, cuando les dice in practice, quiere decir en ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, si dicen teachers in practice, no son los docentes en práctica, sino serían en ejercicio. Y acá internship, eso sería las prácticas, ¿sí? Eso también es vocabulario importante porque va a aparecer. Bien. Entonces, ese abstract o resumen, porque muchas veces se usa la palabra en inglés también entre los colegas, ¿sí? Es una breve descripción del estudio que encontramos al comienzo, ¿sí? Del artículo. Y el resumen responde a las siguientes preguntas, ¿sí? Ustedes van a, si tienen que escribir un resumen o si tienen que leer un resumen, van a encontrar respuesta a cuáles fueron las preguntas de investigación, o sea, de dónde partió esta investigación, qué métodos utilizó el investigador para abordar esas preguntas, qué encontró el investigador, o sea, cuáles son los resultados que lo diferencia de otros estudios previos, y cuáles son las implicaciones o las conclusiones a las que se ha llegado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este vocabulario que tenemos acá tiene que ver con esos formatos, que ya les digo, cada revista tiene unos formatos y generalmente es como está acá, ¿sí? Puede empezar, puede tener todos estos o algunos de estos, generalmente empieza con background, purpose, methods, results, results y conclusions, puede ser que tenga otras, ¿sí? Algunos van background, methods, solo results y conclusions y no va purpose, ¿sí? Pero, o objective, como está acá abajo, pero es vocabulario que sí o sí tienen que tener presente, que no tendrían que estar buscando en el diccionario. A ver, ¿cómo se traduce background? Antecedentes. Muy bien. Context. Contexto. Contexto, ¿sí? Bien. Purpose. Propósito. Propósito u objetivos también, ¿sí? Son distintos los propósitos que los objetivos, pero a veces aparecen, en inglés aparecen como sinónimos. Methods. 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 También se le puede, a veces aparece el título en castellano como metodología, ¿sí? Results y findings serían sinónimos, ¿cómo podemos traducirlos? Resultados. Hallazgos. Bien. Resultados, hallazgos y conclusions es transparente, conclusiones. Bien. Otra palabra que reemplaza a purpose es aim o objective. En realidad, siendo, acercándonos a estos textos, a estas palabras, hay una diferencia entre una meta, que sería aim, un objetivo y un propósito, ¿sí? Pero, ya les digo, que en las revistas muchas veces aparece de forma indistinta, o sea, cuando usted, también goal es la otra palabra que deberían acordarse, ¿sí? Entonces, cuando se acuerdan de una, acuérdense de todas, ¿sí? Porque pueden aparecer dentro del texto, para que no se repitan, de manera, como sinónimos. Yo acá las pongo para que las anoten. Las puse en el SAT. Bien. Después tenemos design, que es un falso cognado. ¿Qué es design? Esta también es una palabra que tienen que acordarse. Diseño. Diseño. Bien. Diseño. Porque muchos le dicen designar, ¿sí? Como parece que fuese de designación. Pero no, es diseño. Entonces, a veces está el diseño de esa investigación, igual que el setting, en el ámbito que tiene lugar. Una es el contexto en que se da, y otra cosa es el ámbito en el que se desempeña. Por ejemplo, yo quiero investigar algo, pero solamente lo limito a un ámbito. Ese sería setting, ¿sí? Claro. Subjects y participants. Esta palabra subjects tiene muchas... Subjects y subjects tienen muchas acepciones. Por un lado, son las materias, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de educación. Entonces, matemáticas, lengua, todo eso, son subjects. Pero, también puede ser un tema más amplio. Pero, si yo lo pongo como sinónimo de participants, sería sujetos. ¿Sí? Sujetos o sujetas. Subjects, entonces sería. Y participants. Después tenemos results y conclusions, ¿sí? Bien. Ay, esperen que acá está ahí. Acá tenemos el vocabulario. Bien. Entonces, vamos a seguir con la unidad. Y lo que nosotros tenemos hoy, el repaso de lo que tenían de tarea, era los tiempos verbales, ¿sí? Entonces, simplemente, ustedes vamos a mirar detalladamente, y seguramente ya lo hicieron cuando hicieron la tarea. Simplemente, nos vamos a limitar. O sea, es mucho más sencillo que en castellano, ¿sí? Vamos a limitarnos a tres tiempos. Presente, pasado y futuro. Y a otra situación, que es el condicional, que está sujeto a una condición o a una cierta circunstancia, ¿sí? El uso del condicional. Esas tres van a ser las formas que vamos a identificar. Recuerden que para saber si es presente, pasado, futuro o condicional, se tienen que fijar en el primer verbo, no en el último, cuando la frase es compuesta, ¿sí? O compleja. Entonces, el primer verbo es el que me dice el tiempo verbal, ¿sí? Después, puede ser que ese presente sea un presente perfecto. El presente perfecto está asociado a una de las formas del have, más el pasado participio. Y si es continuo, el verbo principal va a terminar en ing, ¿sí? Eso es lo que se tienen que acordar, ¿sí? Pero no van a tener que decir si es perfecto o continuo, sino simplemente ver cómo se traduce, ¿sí? ¿Por qué? En cuanto al significado de la comprensión, no les cambia tanto, pero sí en la precisión de esa comprensión. Porque no es lo mismo decir que algo sucede, entonces yo quiero decir que sucede siempre a que diga ha sucedido o que diga está sucediendo, ¿sí? Hay una diferencia de orientación temporal, ¿sí? De contexto temporal. Entonces, el verbo sigue siendo el mismo, pero eso que esté en perfecto o en continuo le cambia el entorno de esa acción, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos esto que pueden ser las distintas formas que dijimos. Entonces, si ustedes ven la estructura, los verbos que son las frases simples, ¿sí? El presente es igual al infinitivo, pero nunca lleva el to, ¿sí? Entonces, a veces es difícil de reconocer porque como el verbo change, también puede ser un sustantivo. Entonces, cuando tenían que identificar frases verbales, por ahí las que más costaba eran las frases verbales simples, ¿sí? La diferencia que tienen es que puede tener una S o una S y en ese caso es porque el sujeto, el que realiza esa acción o la que realiza esa acción es la tercera persona del singular, ¿sí? En cambio, fíjense en castellano la cantidad de diferencias que hay. Vamos a suponer yo cambio, él cambia, tú cambias, nosotros cambiamos, ustedes cambian, ellos cambian. O sea, hay un montón de determinaciones de sufijos que se le agrega al verbo para pasar de persona a persona. En cambio, en inglés, no. No, todas las personas son change menos la tercera persona del singular que se le agrega una S. Así que, desde el punto de vista del estudio, es mucho más simple, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Sí, sí, pero sí. Con nosotros acá tenemos presente continuo. Esa frase va a empezar con el verbo to be en presente porque el primer verbo es el que me marca el tiempo, ¿sí? Entonces, las formas del verbo to be, tanto ser como estar, ¿sí? Acá va a estar como estar, en presente son am para la primera persona, is solo para la tercera, y are para todo el resto. O sea, la segunda del singular y el plural, la primera del plural y la tercera del plural, ¿sí? En general, los artículos no aparece am, aparece is o are, porque generalmente se hablan de terceras personas, singular o plural. Son los más comunes. Entonces, el verbo principal siempre va a terminar con ing, y como vimos en las funciones de ing, en ese caso es ando, endo. ¿Qué diferencia hay entre cambia y está cambiando? Y que si yo digo cambia, es algo habitual, ¿sí? En cambio, si digo está cambiando, me refiero a un momento, al momento del presente. En este momento. No quiere decir que antes cambió ni que va a seguir cambiando. Esta diferencia que yo pongo acá de dos verbos es porque el último es irregular, y el primero es regular. Pero eso recién lo vemos, a la irregularidad de los verbos, no la vemos en el continuo o en el presente simple. La vemos en los perfectos. ¿Por qué? Porque los verbos irregulares, ustedes cuando ven una lista de verbos irregulares, solamente esa irregularidad se da en el pasado simple, que es la segunda columna de la que aparecen los diccionarios en la lista de verbos, o la del pasado participio, que es la tercera columna. Entonces, si ustedes ven una lista de verbos irregulares, en cualquier diccionario, en cualquier acceso que tenga también en internet a verbos irregulares que ustedes ponen, les van a aparecer divididos en tres columnas. La primera va a ser el infinitivo, la segunda va a ser el pasado simple, que ahora después lo vamos a ver, y la tercera es el pasado participio. Una de las funciones del pasado participio, ¿sí? Como lo tenemos acá, es referirse a un presente perfecto. Ese presente perfecto puede ser un pasado. Nosotros en Argentina no lo usamos con frecuencia, pasamos directamente al pasado, pero en otros lugares de habla hispana sí se usa, y en inglés sí también. Hay una diferencia entre algo que pasó recién, ¿sí? Y yo todavía veo las consecuencias, algo que pasó, y realmente no hay rastros de ese pasado en el presente. O también se usa para una situación que pasó en el pasado y sigue pasando en el presente. Por ejemplo, si yo todavía estoy viva, entonces yo digo, yo he vivido en Neuquén durante tantos años. Quiere decir que yo empecé en un año y sigo viviendo. En cambio, mi pueblo natal, que se llama Salduncaray, yo viví en Salduncaray hasta los 18 años. Ya no vivo más. ¿Sí? Entonces, una es el pasado que ya terminó y otra es ese pasado que continúa en el presente. ¿Y cómo se ve eso? Ese a o an, ¿sí? Que es ese presente perfecto, va a ser con have o has, por eso, porque están en presente, más el pasado participio. El pasado participio de verbos regulares es ED al final, ¿sí? Y en los irregulares se tienen que fijar en la tercera columna, ¿sí? Y es bastante caprichoso, o sea, algunos se parecen y otros no tanto. Algunos, por ejemplo, como el verbo cut, que es cortar, el infinitivo, el pasado y el pasado participio son iguales, cut, 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 ¿sí? Pero es irregular porque la regla es que tendría que terminar con ED. Como no cumple con esa regla, aunque sea todo igual, es irregular, ¿sí? Eso quiere decir irregular, que no aplica la regla establecida para esos casos. En otros casos, los tres verbos son distintos, ¿sí? Por ejemplo, grow, es grow en presente y en infinitivo, grew con E en pasado y grown en pasado participio. Y en otros casos son iguales el pasado y el pasado participio, ¿sí? Pero bueno, hay que estar atentos a esto porque no le van, no van a ver el ED. Entonces, si yo tengo que ha cambiado, yo veo que está en presente, entonces, quiere decir, ha cambiado, ha cambiado y se ve cómo ha cambiado. No es que cambió y ya no tengo registro. O no, o también a veces se usa cuando el momento o el tiempo no está en juego. No estoy hablando de cuando cambió, no interesa el tiempo, entonces, simplemente la acción. ha crecido o ha desarrollado, también puede ser grown, quiere decir que en el pasado empezó a desarrollar y sigue desarrollando o creciendo, ¿sí? Y después está el perfecto continuo que el que va a estar en la tercera columna de los verbos irregulares va a ser el verbo to be, que el sido o el estado es being, ¿sí? Entonces, ha estado, pero siempre el verbo principal cuando dice continuo es ing, ha estado o han estado cambiando, ha estado o han estado creciendo. ¿Alguna pregunta para acá? bien, en el pasado sería lo mismo, pero el primer verbo va a estar en pasado, o sea, si es simple y es regular va a terminar en ed, eso ya me da la pista que ese verbo está en pasado, que ya terminó, que ya no, no tengo, incluso, muchísimas veces viene acompañado de un periodo de tiempo, ¿sí? Cambió o de un, sí, sí, Barbara, se cortó un poco recién, me estaba explicando, ¿qué parte te perdiste? No, cuando empezó a explicar el pasado simple se le cortó el abuso. Ah, el pasado, ustedes van a ver si es un verbo regular, se van a dar cuenta que el verbo está en pasado, la acción está en pasada porque van a encontrar ed, ¿sí? Como no tiene el has adelante, es el pasado, no es cambiado, es cambió, a no ser que esté como posmodificador de un sustantivo, que nosotros lo vimos en frase nominal, porque hay una cierta adjetivación que se hace con los verbos, por ejemplo, una investigación o un tema investigado, o el tema investigado fue publicado en tal cosa, en tal parte, entonces, el tema, esa palabra investigado que también tiene ed, podría estar como posmodificador, entonces, ahí tengo esa hipótesis, tengo que ver, ¿está como posmodificador de esa frase nominal que va a estar adelante de este verbo o está como verbo en pasado, ¿sí? Entonces, tendría que ser la propuesta cambiada o la propuesta cambió, tengo que ver eso con el sentido de todo lo que vengo leyendo, yo no leo palabras sueltas, sino que voy hilando y voy hilvanando y haciendo puertes esas ideas, ¿sí? Pero esa terminación ene puede ser las dos cosas, puede ser aduido o puede ser el pasado, a veces que es lo más simple, a veces se complica por esta cantidad de posibilidades que presenta. En el caso de irregular, acá no habría dudas porque acá este verbo, ya les decía, son en los tres casos distintos. El presente es grow, el pasado es crew y el pasado y el presente y el pasado participio es grown, ¿sí? Pero en el caso que fuese el verbo cut, como yo les decía, ahí también se presentan varias dudas. ¿Qué dice? Cortan o cortó o ahí tengo que ver cómo viene el texto, qué referencias hay, por eso teníamos esas nociones de tiempo, de qué se venía hablando, de qué periodo y bueno, para que después el texto me suene coherente, ¿sí? Cuando es el pasado continuo, como todo lo continuo, va a terminar con ing, el verbo principal va a tener ing y el verbo to be va a estar en pasado, entonces en vez de decir está cambiando, acá sería estuvo cambiando o estaba cambiando. En castellano tenemos esas dos diferencias, uno estaba, que ocupa todo un periodo en el pasado y estuvo un punto en el pasado, sin embargo, en inglés no hacen esa diferencia, ¿sí? Ustedes eso lo van para ir acomodando como es mucho más complicado el castellano en toda la conjugación de verbos que el inglés. Y en el caso de growing también sería estuvo o estuvieron creciendo o estaba o estaban creciendo, ¿sí? en el caso, este por ahí cuesta, se olvidan de lo que quería decir had. Recuerden que como verbo principal has, have y had tienen que ver tener, pero cuando es auxiliar, como es en el caso de que le sigue un verbo en pasado participio, sería haber. Entonces, si lo otro era an o a, acá en pasado, had, sería había o habían, ¿sí? Entonces, habían cambiado o habían crecido o había crecido, ¿sí? Y en el caso de pasado perfecto continuo, sería habían estado cambiando, habían estado creciendo, ¿sí? nosotros nosotros ahora vamos a empezar a ver más textos que usen el pasado porque hasta ahora yo los evitaba, ¿sí? Pero ahora sí vamos a centrarnos en los textos. En las investigaciones se usa mucho el pasado porque se hace referencia, por ejemplo, en los resultados que se obtuvo o la metodología, cómo se procedió, tal vez las conclusiones estén en presente pero también los antecedentes, alguien estudió, entonces aparecen los pasados. ¿Alguna pregunta de esta parte? No. ¿Y el futuro? ¿Cómo se van a dar cuenta del futuro y del condicional? Porque te tienen los verdes modales. Claro, ¿sí? Por más que sea simple ese futuro, porque en castellano la traducción es una sola palabra y es una idea simple, no es simple en cuanto al número de verbos que tienen, porque siempre va a haber un modal y un modal va siempre seguido del principal. Entonces ese will no se traduce y el verbo que sigue se traduce en futuro. Entonces will change cambiará o cambiará para todos igual, will grow crecerá, crecerá, creceremos, will be changing, estará o estarán creciendo, will be growing, estará o estarán cambiando, quiero decir primero, will be growing, estarán o estarán creciendo y si yo tengo el will adelante del have y después del pasado por principio, el que va en futuro es el haber. Entonces por eso es habrá porque el will afecta al verbo inmediatamente, que le sigue inmediatamente. ¿Sí? Entonces sería habrá cambiado, habrá crecido y en el caso del continuo habrá estado cambiando, habrá estado creciendo. No son muy comunes este tipo de verbos, estos futuros perfectos, pero en el caso de que se les presente, es muy simple si van siguiendo esa idea de que el will afecta al verbo que le sigue inmediatamente igual que el would. Entonces cuando empieza con would sería terminaría, vamos a ver unos casos que por ahí no lo decimos así, pero si lo reconocemos, cambiaría, estaría cambiando, habría cambiado, habría estado cambiando y lo mismo con el crecer. Entonces estos los que me definen el tiempo son, siempre es el primer verbo. Entonces ustedes tenían esta tarea para hacer y decir cuál era la frase verbal y a ver en qué tiempo estaba. ¿La hicieron? Sí, pero bien. A ver Katy, ¿querés decir la primera? Sí. Yo puse en la primera el proyecto de investigación TICSE 2.0 anunció los resultados aportando datos sobre el impacto organizativo y pedagógico en las aulas y en los centros y le puse que estaba en pasado simple. Bien, ¿y cuál es el verbo? El verbo es analice ahí está ese es el verbo y está en pasado ¿sí? Yo podría haber dicho el proyecto de investigación TICSE 2.0 analizado los resultados pero no veo ahí porque se analizó también podría ser un postmodificador pero ahí me doy cuenta que no ¿sí? Cuando hago esas dos posibilidades pero ahí me doy cuenta que está actuando como frase verbal de la oración ¿sí? Acá está muy bien lo que dijiste Katy porque dijiste provided ¿sí? ¿Qué caso? ¿Qué función de ING es? ¿Es en el intuitivo puede ser? No No, no ¿qué dice? Ah, es aportando después de la coma ING Muy bien empezando ¿sí? Bien La segunda Bárbara se debería tener algunas variantes bien pensadas de su procedimiento y debería poder para explicarse a sus alumnos si así lo quisieran Bien vos decías vos decís deberían poder para explicarse o deberían poder explicar explicarlos el para o sea acuérdense que to no siempre es para no siempre es a a veces acompaña el verbo en infinitivo esto be able to es lo mismo que can ¿sí? entonces debería poder o debería ser capaz de bien y acá es lo que yo les decía que en este caso cuando está ese if no decimos si ellos querrían hacerlo vos dijiste de otra manera si quisieran claro entonces bueno pero en realidad el would es el ia pero en algunos casos con algunas condiciones no 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 irían en este caso todas están en qué puse condicional pasado perfecto no 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 condicional nada más ¿sí? todas están en condicional deberían tener debería ser capaces de y querrían si ellos querrían hacerlo por ejemplo pero yo lo use como condicional presente sí pero le decimos condicional nada más o sea yo presente pasado condicional futuro y condicional simplemente para no hacernos lío con las otras pero sí en realidad no es el condicional presente sino el condicional simple presente simple sería no presente es una cosa esto es condicional simple después está el condicional continuo y el condicional perfecto pero no es condicional presente o pasado es condicional simple sí bien pero decimos condicional la tablita la tablita divide condicional después dice presente pasado dentro del presente dice simple contiguo y del pasado dice perfecto y perfecto contiguo por eso yo le había puesto condicional presente simple claro en realidad esto debe haber sido un error no me di cuenta en cierta manera lo que hace lo que pasa que en algún momento nosotros lo explicamos como que ese condicional es más futuro o presente pero no este presente pasado está mal hecho eso lo voy a sacar sería condicional simple continuo perfecto perfecto ¿sí? no me había dado cuenta bien en la tercera a ver ¿quién quiere Agustina? sí pero yo lo traduje a lo largo de las últimas décadas las tecnologías de información y la comunicación han tenido un gran impacto en la sociedad bien ahí tenemos los dos casos de HAB que es como auxiliar y como principal ¿sí? ajá han tenido bien ¿y en qué tiempo está? ahí está el tema de los tiempos lo que me desorinda un poco claro fíjate en la lista que tenés a cuál corresponde esto presente pasado futuro o condicional en cuál en qué corresponde pasado claro tiene como una idea de pasado pero el verbo lo tenemos que fijar en el primer verbo para saber el tiempo no es como en castellano sino que nos fijamos en la estructura por eso siempre el perfecto va el presente perfecto va en el presente ¿sí? entonces ahí es si HAB está en presente la frase está en presente bien ¿sí? 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 Sí, pero el presente está bien digamos así bien la cuarta Brenda sí, profe en la cuarta usted sin embargo los factores de la educación deberán convertir los compromisos fortalecidos en acciones prácticas bien puede ser deberán o necesitarán también ¿sí? porque una manera porque will no podría ir con más ¿sí? entonces una manera de decirlo es el el deberán está muy bien con el need ¿sí? entonces deberán convertir o will have to también podría haber sido ¿sí? que hubiese estado escrito ¿y eso qué tiempo es? futuro futuro siempre el primer verbo es el que me marca el tiempo ¿sí? y la última Analia Castillo ¿sí? este artículo analiza la oferta educativa para niños con discapacidad visual en el áfrica subsat ariana bien ¿cuál es el verbo? el el verbo analiza bien presente presente sí presente sí muy bien entonces tenemos pasado condicional presente futuro y presente ¿sí? ¿alguna duda de esto? no 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 bueno ahora las preguntas nos van a ayudar a sacarnos todas las dudas sobre esos verbos entonces ¿cuál de las formas del presente es igual al infinitivo en la tercera persona y en la tercera persona lleva S o E S Gabriela presente simple muy bien el presente simple ¿cuál de las formas del presente lleva hab o has como verbo auxiliar desde el presente ¿sí? ¿cómo se traduce hab o has en estos casos? Gabriela ¿querés decirlo también? sí presente perfecto bien y hab sería a ver porque an o sea an claro an hab porque es más para o sea generalmente los artículos se escriben en la tercera persona y el hab va a ser para la tercera persona del plural an y el has para la primera del singular la tercera del singular a ¿sí? pero siempre con h si no como preposición si no como del verbo haber ¿sí? con h muy bien Brenda la tres y la cuatro ¿en cuáles de las formas del presente uno de los verbos termina con ing? presente continuo ¿y qué más? en el presente continuo y en el presente perfecto continuo ¿sí? hay dos continuos y la cuatro ¿en cuál de las formas del presente aparece un pasado participio como verbo principal? muy bien el presente perfecto simple muy bien Analia Castillo las dos que siguen las cinco y las seis ¿en cuál de las formas del presente se puede observar si el verbo es regular o irregular? presente perfecto simple en el presente perfecto simple y la segunda ¿cuáles de las formas del pasado hay que tener en cuenta para saber si el verbo es regular o irregular? esta no 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 en el pasado simple y en el pasado perfecto también ¿sí? en el pasado pero no si el simple y el perfecto ¿cómo se reconoce Agustina ¿cómo se reconocen los verbos regulares en el pasado simple? ¿pero esos son los que terminan en EV? EV cuando es regular muy bien ¿la segunda columna? la segunda columna sí es el verbo no no todos son irregulares hay una lista de verbos irregulares las segundas del pasado simple la tercera del pasado participio ¿es el verbo to be un verbo regular o no es irregular claro no cumple con las reglas ¿sí? ¿cuáles son las formas del verbo to be Agustina en presente pasado y en pasado participio las formas del to be en presente ¿cuáles son? cuando está conjugado to be es en infinitivo ¿cuáles son? sí muy bien en pasado bien y en pasado participio ah ahí no BIN BIN B-E-E-N sí B-E-E-N bien eh Katy eh es el verbo to have un verbo regular ¿cuáles son las formas del verbo to have en presente pasado y en pasado participio? yo puse que no es un verbo regular muy bien ¿y cuáles son las formas bueno en presente have have bien en pasado have bien y pasado participio eh también hat ¿sí? antes había una forma antigua que era haven pero ahora se usa hat ¿sí? bien Bárbara la 10 y la 11 bueno ah me faltó Katy una más bueno bueno eh bueno lo vamos a decir a Bárbara y después le doy o sea te dejo una sola Katy para vos y dos y dos para las chicas que quedan Bárbara estoy siguiendo los cuadritos en el orden que las tengo yo acá que me han bueno Bárbara si comparamos las formas del continuo de los verbos de presente pasado futuro y condicional ¿qué es lo que va cambiando en cada frase verbal? ¿el auxiliar el principal o ambos? el auxiliar también claro siempre el auxiliar porque el principal es siempre ing ¿sí? entonces yo sé si es presente porque el verbo to be va a estar en presente ¿sí? am is o a es pasado porque el verbo to be va a ser en pasado was were va a ser futuro porque va a empezar con will va a ser condicional porque va a empezar con will ¿sí? y va a ser perfecto si es has have been bien la que sigue Bárbara si comparamos la forma del perfecto simple y continuo de los verbos en presente pasado futuro y condicional ¿qué es lo que cambia en cada caso? ¿el o los verbos auxiliares el principal o todos? el auxiliar también el auxiliar ¿sí? siempre el auxiliar o el modal ¿sí? cuando hablamos de condicional y futuro pero eso es lo que va cambiando bien y en el caso hay veces hay más de un auxiliar por ejemplo si yo tengo will have been changing tengo el modal y después los auxiliares have been ¿sí? entonces todo eso es lo que van cambiando pero sabemos que el principal cuando es en este caso estamos hablando del continuo siempre es ING y cuando es el participio siempre es ED EDO la tercera columna de los verbos bien Laura ¿qué tienen en común el futuro y el condicional? no sé del verbo modal que tienen anterior al verbo principal claro y después de ese verbo modal sigue un infinitivo ¿sí? siempre al modal le sigue un infinitivo ese modal no se traduce ¿sí? y el que se traduce es el infinitivo ya sea en futuro si está will o en condicional si está would ¿en qué se diferencia en el futuro del condicional? ¿cómo cambia la traducción en uno y otro caso? bueno el futuro es una acción venidera bien y el condicional es una acción hipotética que pudo haber ocurrido que pudo haber ocurrido o podría ocurrir podría ocurrir claro sujeta a una situación ¿sí? ¿y cómo es la diferencia entre futuro y condicional la terminación? el futuro ¿cómo es? por ejemplo si yo tengo el verbo cambiar que estábamos diciendo ¿cómo será el futuro? cambiará bien siempre va a ser con era ¿sí? y el condicional cambiaría día muy bien bueno ¿alguna duda de todo esto? por ahora no por ahora no la actividad que sigue que en realidad está antes de esas frases verbales eso es así va a ser el último parcial ¿sí? y así son los finales ¿sí? o sea en este caso no lo vamos a analizar pero sí le estoy dando la forma en algunos casos trabajamos con artículos de investigación como es este pero en otros casos no son generalmente vamos viendo no son todos de investigación pero sí van a aparecer pintados este es un artículo de investigación arriba del todo ¿qué es esto? que sea European Journal of Teacher Education ¿qué es eso? el círculo de la artículo no European Journal of Teacher Education la revista es la revista ah journal es revista ¿sí? esta palabra siempre se la confunden porque tiene varias acepciones pero en un ámbito académico cuando hablamos de journal es revista ¿sí? no es ni jornal ni es revista o sea sería la revista europea ¿de qué? de de educación o formación docente bueno y este es un artículo de investigación esto que está acá arriba este es el título que ya lo vimos hoy que es uno de los títulos que estaba que estuvimos resolviendo y acá está el resumen luego suele aparecer article history y keywords esto tiene que ver con un caso de plagio ¿sí? entonces ¿qué sería article history? artículo histórico ¿el núcleo es artículo? si yo tengo dos sustantivos ¿cuál es el núcleo? historia entonces sería la historia del artículo ¿qué pasó acá? receipt 3 febrero recepcionado el 3 de febrero del 2020 aceptado publicado el 14 de febrero del 2020 claro esos son los plazos que tiene o sea si después lo publican en otro lado que generalmente le dicen exclusividad todo el tema de los derechos o del plagio tiene que ver con esto que se hace público ¿sí? y acá teníamos keywords las palabras claves claro bien entonces esto acá yo lo repetí lo que tenemos acá tiene que también ahora se le agrega algo que es DOI ¿sí? que es un link o exclusivo que tiene que ver con todos estos datos y con la genuidad del artículo ahora generalmente se le agrega el DOI cuando también lo citan ¿sí? bien entonces lo que tenían que hacer acá de lo que tendrían que hacer ahora porque no tenían de tarea es responder las preguntas o sea para eso las preguntas no van respondiendo oración por oración entonces a ver en qué parte la encontramos ¿sí? ¿cuál es el título de este artículo? eso sí ¿cuál era? la traducción ¿cómo era? ¿el manejo o la gestión? el manejo de la clase bien los estudiantes docentes sí o en los docentes de formación ¿sí? bien las prácticas de la escuela muy bien entonces esa sigla que en inglés es CM si yo le digo manejo de la clase o gestión de la clase así va a cambiar la sigla ¿sí? porque también se traducen las siglas entonces voy a ir poniendo otra cuando a ustedes les aparece algo así en el último parcial ¿sí? como acá esto que está en verde yo ¿qué les preguntaría? ¿por qué esa frase es interesante? porque ustedes después cuando hagan lo de ustedes el trabajo que van a defender ustedes van a buscar estas cuestiones en un texto ¿por qué yo las habré pintado de verde? ¿qué me interesa de esas frases? la separación en bloques ¿sí? esta frase es interesante desde la separación en bloques entonces yo les preguntaría ¿cómo se divide? ¿por qué tenemos que tener presente la función del apóstrofo que es una preposición que no siempre se lo tiene en cuenta ¿sí? entonces lo que está en verde lo que vaya a estar en verde en el parcial va a ser los bloques de lectura porque en el último parcial integramos distintos puntos ¿sí? tal vez no estén todos estos colores porque va a ser más breve pero sí en el integrador ¿sí? o en el final si van a final entonces lo que vaya a ser oral también ¿no? sí y en el final también es así tienen un tiempito como tuvieron antes para familiarizarse con ese texto pero después van a tener este tipo de información o sea ¿qué dice el texto? y ¿cómo argumentan? ¿cómo resolvieron estas cuestiones? cuando yo les pinte algo en gris ¿a qué estaré apuntando? algo lo que está en gris o sea estos colores se van a mantener les quiero decir ¿sí? o sea voy a mantener frase verbal entonces ¿qué datos podrían dar de la frase verbal? ahora que le sumamos otro si es simple si es compuesta en qué tiempo verbal está ¿y en qué tiempo cómo se van a dar cuenta acá el tiempo verbal? por ejemplo has ¿en qué está? presente presente investigated que yo acá lo marqué como frase verbal o sea no es un post modificador ¿en qué está? pasado pasado es un verbo regular esto lo vamos a ver la clase que viene pero en cuanto a estructura es lo mismo si yo tengo is mapped no está dentro de las tablitas que vimos hoy porque es la voz pasiva que la vemos la semana que viene pero si yo tengo is mapped ¿en qué tiempo está? presente bien porque en el verbo que me tengo que fijar es en el primero y si yo digo was found was found pasado 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 porque me tengo que fijar siempre en el primero recognized en pasado en pasado muy bien cuando yo tengo algo que está pintado de amarillo bien la función de ing que la tienen que ver y eso ya dentro no a simple vista sino dentro de la traducción a ver cómo está funcionando pero por ejemplo si yo acá tengo el verbo to be más ing acá arriba perdón acá is striking ya ahí que lo veo después del verbo to be claro está en presente continuo también es una frase verbal y sería ing después del verbo to be si yo lo tengo después del by by interviewing by analyzing by comparing by teaching infinitivo infinitivo ahí el by no se no se traducía claro el by no se traduce y en g cómo se traduce andoendo 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 bien y cuando está después de la coma también andoendo andoendo muy bien si yo tengo si yo tengo algo pintado de fucsia así a qué me estaré refiriendo muy bien en ese caso no tengo un adjetivo no tengo dos sustantivos entonces cómo se leía most la mayoría y a la mayoría es el superlativo irregular de cantidad de mucho entonces el superlativo sería la mayoría muy bien lo que está en celeste que será however these conectores conectores y referentes si porque cuando yo digo this solamente para saber de qué estoy hablando tengo que fijarme a qué reemplaza si yo digo su práctica sus prácticas las prácticas de quién si yo digo estos hallazgos a qué hallazgos me refiero si yo digo ellos o ellas si yo tengo acá de quién vengo hablando y en el caso de los conectores however qué era bien de qué era de de contraste but pero también de contraste y en in addition de adición ¿cómo se traduce in addition ¿cómo se traduce in addition? además además ¿sí? bien no tiene que ver con la adicción porque nos pasa eso muy común en los en algunos exámenes que traducen en adicción ¿sí? no tiene que ver con ninguna adicción ni tampoco se dice en adición se dice además a sí mismo ¿sí? bien y luego hay palabritas en rojo que tiene que ver con las particularidades ¿sí? por ejemplo as ¿qué hablamos de as? que tiene varias traducciones ¿sí? entonces como ya que o dado que debido a que claro todas esas ya que dado que o también podía ser a medida que o cuando en el caso de theoretical al terminar la terminación de la palabra las que terminan en al la mayoría dice theoretical curriculum sería un que ¿qué clase de palabra es? adjetivo ¿sí? la mayoría de las palabras terminadas en al son adjetivo una cosa es theory y otra cosa es theoretical sería el adjetivo el currículo teórico y la palabra issues porque tiene varias acepciones por un lado puede ser asunto problema tema y en otro caso tiene que ver con la edición de la revista entonces hay que fijarse a qué está haciendo referencia ¿sí? así sería un final y el el último parcial en el caso del integrador yo les doy el artículo y ustedes tienen que encontrarles particularidades ¿sí? ¿sí? bien bueno así nos vamos familiarizando como un final más o menos el integrador claro en vez de final eligen o de una lista de artículos van eligiendo o les voy asignando algún artículo breve para que ustedes lo lo trabajen en su casa y le encuentren en su casa y después lo defiendan lo traigan y de qué manera lo trabajó ¿sí? eso sería el integrador para que hagan ese trabajo en su casa pero no solamente de la traducción sino de encontrar particularidades en ese artículo sí sí, Katy ¿y cuántos minutos aproximadamente? porque el parcial anterior yo con los 10 minutos yo es justo traducir yo no le di un minuto le di más le di 15 20 el parcial anterior porque estábamos holgados de tiempo no el integrador lo hacen en su casa y después lo que tiene viene y lo defiende y el parcial no va a tener tantos colores porque no vamos a centrarnos en las frases verbales más que nada alguna preguntita del otro pero lo que vamos a evaluar ahora es voz pasiva voz activa vamos a centrarnos porque el otro ya lo evalué ¿sí? está bueno sí más cortito pero más que nada nos vamos a centrar el tema que nos queda es la frase verbal una pregunta entonces quedaría un parcial más que para ver todo esto de verbo y luego el integrador el integrador que este sería como ustedes tendrían que presentarlo a ustedes compartir la pantalla decirme cómo lo trabajaron qué encontraron y el análisis que hacen en la clase digamos en una clase no ustedes yo se los doy vamos a suponer un jueves y el martes es el parcial y entonces cada vez cada uno va a tener un artículo distinto y entonces a ver cómo lo trabajaron en su casa cómo hicieron esto cómo hicieron lo otro los tiempos verbales cómo lo marcaron y van dando esto que decíamos recién ustedes yo les doy el artículo en blanco y ustedes lo traen pintado si entienden bien alguna pregunta más ahora tendrían que trabajar sobre la traducción de este artículo para ver después cómo reencontramos esas preguntas y que a veces yo quiero yo tengo como meta saber a ver en qué situación o contexto esto se presenta cuál es el propósito a ver qué tiene como objetivo esta investigación a qué conclusiones se arribó o sea encuentro esto aunque no esté la palabra objetivo porque este abstract es distinto de los que yo le di no tiene el formato que está dividido entonces a veces también pasa que los resúmenes son como este que no tienen ese formato que ya me dice antecedentes entonces lo tengo que encontrar esas preguntas para saber si me sirve el artículo las tengo que encontrar en el par en los dos párrafos que aparecen a veces los artículos los resúmenes también aparecen así ¿sí? entonces sería las dejo un tiempito voy a tomar asistencia mientras y en este artículo tendrían que hacer una traducción del artículo y no todas las oraciones van a responder una pregunta una partecita nada más pero van a tener que hacer toda la traducción para poder responder después estas las tres preguntas dos, tres y cuatro ¿sí? perfecto bien así que voy a ir tomando asistencia y bueno y tengo que ahora voy a armar el cronograma pero bueno todavía necesito lo voy a publicar en el en 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 facebook a ver las respuestas que si siguen confirmando esos esos nombres ¿sí? mientras ustedes trabajan Caterine está presente sí Castillo Nalía está presente Flores está ausente ¿no es cierto? Flores Andrea Guerrero Rocío está ausente La Quadri Gabriela presente Agustina está presente Brenda Melo ahí está Brenda presenta eh eh acá me equivoqué ah no 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 me faltó acá Castillo está Briseño Paola está presente no no Castillo sí está presente acá está ahora sí Flores está ausente Guerrero ausente me he salteado ahí La Quadri presente Agustina presente Melo está presente ahora sí Morales Lorena está ausente ¿no? Jessica ausente Analia Parada está presente sí ahí está Analia eh Luz Pérez está ausente ¿no? si pues ya trabaja eh Prado Laura está presente Bárbara Quesada está presente Siniger está ausente ¿no? y Telechea está ausente bueno bueno eh y 23 así que les parece que menos cuarto corregiríamos y si necesitan más eh lo vemos ¿sí? bueno no de nada ¿sí? 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 Gracias. 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 Y cómo vamos? ¿Necesitan un tiempito más? Eh? No hay problema, eh. porque esto ya es lo último que tenía programado para hoy. En ese caso sí, ¿nos da unos minutitos? Sí, sí. A las 10, ¿les parece? ¿Dentro de 10 minutos? ¿O es mucho? Ustedes me avisan, yo estoy acá. ¿Cómo está bien? Bien. ¿Cómo está bien? Bien. 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 de las fotos, pero quizás, como yo, así que, quiero un montón, así que, pero si ustedes trabajan, todas las fotos, gracias, y todo el trabajo, gracias, gracias. 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 el 24 de octubre y el 31 sería el recuperatorio y ahí ya estaría terminada la materia nos quedaría todo el tema de los de la práctica de los trabajos integradores y todo eso nos vamos a centrar en las frases verbales que la semana que viene vamos a ver la voz pasiva eso es lo único que nos queda un poquito de cada cosa tal vez alguna pregunta como hicimos hoy alguna que hay un caso especial de un ING o algún tema así pero lo central va a ser las frases verbales los tiempos Ah, bueno ¿Está casi grabada, profesor? Sí, sí, la estoy grabando Bueno, gracias No, de nada No, de nada Gracias. 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 Bueno, profesor. ¿Leo el título también? No, no, ya le dijimos el título. Ah, bueno. La gestión del aula, si, es uno de los pilares centrales en el aprendizaje de los futuros docentes. ¿Sigo? No, está bien. Entonces, Ginte es uno de los pilares centrales, si, o si, nos dijimos también uno de los temas, es una de las cuestiones, ¿sí? Issues tiene esa, generalmente es cuestión, algo que presenta una situación problemática, eso también. Y core es central, ¿sí? Eso es muy común que aparezca core, que tiene que ver también con el corazón, con el centro, pero está muy bien como lo dijiste central. ¿Cuál sería la frase verbal ahí? Is. Is. Is es el número. Ah, es el verbo, ¿sí? Está en presente. Entonces, eso sí lo voy a ir tomando en el parcial, las frases verbales de cada oración y el tiempo en que está, ¿sí? Por ahí le pregunto, por ejemplo, si les toca ir, bueno, ahí como que está, está como verbo principal, de qué otra manera puede estar, ¿sí? O alguna particularidad en eso. ¿Sí, Katy? Bien, pasamos a Bárbara. Profe, una consulta, ¿cómo están, no sé, mis compañeras? Student teachers, ¿cómo lo están traduciendo? ¿Cómo lo están...? Docentes en formación o docentes en calidad de estudiantes. Ah, perfecto, gracias, perfecto. ¿Sí? Bien. No, Agustina, dale, porque se me corrió ahora. Agustina, porque se me cambiaron los cuadritos después ya. Bueno, yo puse en la formación o educación docente, sin embargo, la gestión del aula con frecuencia tiene un lugar marginal en el currículum. Bien. ¿Cuál sería la frase verbal acá? Agustina, un segundo. Bien, ¿en qué tiempo está? En presente. En presente. Bien. Analia Parada. Esto es sorprendente, ya que la mayoría de los futuros docentes luchan con esta competencia, especialmente durante sus prácticas. Bien. Mire, yo acá justo, por prestando atención nada más que la forma, me había equivocado y había pensado que era el verbo ING. Y, sin embargo, como bien lo dijiste, Analia, es un adjetivo, ¿sí? Entonces, en eso, después del verbo to be puede estar ING como verbo, puede estar como adjetivo. Vos, como dijiste, Analia, ¿lo podés repetir? Esto es sorprendente, creo. Esto es sorprendente. Claro. Ahí está como adjetivo, o sea, no sería la función ING después del verbo to be, ¿sí? Que yo hoy lo dije a simple vista, sin estar compenetrada en la traducción, ¿sí? Sino que acá sería como un adjetivo después del verbo to be. Que no está en la lista de funciones de ING, ¿sí? Pero sí que lo hemos visto, pues yo puedo decir, es sorprendente, es, ¿sí? No es que está sorprendiendo. También podría ser, si alguien lo pone, esto está sorprendiendo, pero queda muy bien como vos lo dijiste. Bien. Entonces, ahí, ¿cuál sería la frase verbal? Es, is. Una. Una es is, y la otra hay dos. Lucha con el competencia. ¿Y cuál es la palabra en inglés? En inglés, ¿sí? Es, es, es. Es simple. Struggle, struggle. Muy bien, muy bien. Están en las dos en presente, ¿sí? Gabriela. Gabriela, la que sigue. Ahí va igual, Robert. Sí. Sí. Este estudio. No. No, no, no. Ah, sí, 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 tenés razón. Este estudio, sí. Sí, sí, es oración. Este estudio. Este estudio investigó el plan de estudios. Sí. De, de las prácticas de CM. Sí. Claro, CM es en inglés. Sería, si no, puede ser. Claro. Gestión del aula o manejo del aula, sería. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Gestión. Sí. También es gestión áulica. Bueno. Yo no puse manejo del aula, pero también. Gestión áulica, sí. Bueno, eso sería el estudio investigó. Sí. El currículo o el plan de estudios. De prácticas de la gestión áulica. ¿Qué más? Intended. ¿Cómo que quiere decir intended? Entend. ¿Con bravo? ¿Con bravo? No, no, intended, te faltó el adjetivo. Porque después lo repite, dice. The intended curriculum. Previsto. Previsto. Claro, sería. Este estudio investigó el plan de estudios pensado, previsto. ¿Sí? Pensado. Porque intent es tener una intención pensado, ¿sí? De las prácticas de la gestión áulica. Porque luego repite, the intended curriculum, ¿sí? Ahora le tocaría, bueno, acá, ¿cuál sería la frase verbal? Creo que ya la dijimos. Indigo. Bien. Que es un verbo, ahí podrían decir que es un verbo regular, que está en pasado, que termina en edad.